...como cuando el... ¿eh? ¿Viste? A grabar, la meta. Hola. Ah, abuela, pues te estoy grabando lo que tú grabas. No, hombre, te estoy grabando lo mismo. Ah, abuela, te estoy grabando lo que tú grabas. No, vamos, no lo que tú grabas. Te graban unos a otros. Tu eres el otro. Te grabaste lo que grabara, bueno. No, a mí ya. No, el pulso de Albero va a grabar. Bueno, no. La palma, la palma. Abuela, ¿y tú cómo esperas los plátanos? No sé, que esté bueno y rico. De todos lados, mira.